Un fatal accidente se registró a primeras horas de esta mañana sobre la carretera Guadalajara-Colima a la altura del kilómetro 132. En donde se vieron involucrados un Nissan tipo Altima en modelo atrasado con placas de circulación JHW 2554 y un trailer con placas de circulación 762 AT1. Ángel Dávila Gutiérrez de 28 años quien era el conductor del vehículo compacto resultó con heridas graves y fue trasladado a los servicios médicos de Tlajomulco. Mientras que el acompañante no tuvo esa fortuna ya que su cuerpo resultó prensado y ya sin vida dentro del vehículo. Del conductor del vehículo pesado no se tiene ningún dato ya que se dio a la fuga luego de este fatal accidente. Esto complica la circulación en el sentido que va hacia Colima ya que la carga vehicular llega hasta las cuatas por lo que te sugerimos manejar con precaución y ser un poco paciente. Paratráfico CTM que reportó desde el lugar de los hechos, Rafael de la Torre. Paratráfico CTM que reportó desde el camposród